Nuestro proyecto es un proyecto global, teniendo en cuenta que el sistema capitalista lo que produce son muchos agravios comparativos, produce muchos desequilibrios sociales, muy poca equidad entre las personas, y el proyecto que empezamos ahora hace 14 años es un proyecto que tiende a transformar nuestra sociedad pensando única y exclusivamente en las personas y en la base donde vivimos, que es su territorio. Hemos trabajado desde la cooperación, tanto internamente como externamente, y es importante esa cooperación entre equipo de gobierno y todos los técnicos del ayuntamiento, por una parte, y después con toda la sociedad, básicamente con más de 50 asociaciones que se han ido generando con el tiempo, que participan muchísimo en la dinámica de la población. Hemos aprendido que única y exclusivamente podemos ir avanzando si trabajamos con la gente. Es importante que los proyectos nazcan desde la necesidad a petición de las personas que viven en un pueblo determinado que lleguen arriba y que desde arriba puedan ser realizables. Es lo que llamamos nosotros política de abajo arriba con reversión a la ciudadanía. Y tenemos muchos ejemplos que demuestran que el proyecto es fructífero. Tenemos edificios vivos que han sido construidos a petición de la ciudadanía, como un centro de día de enfermos mentales o de Alzheimer. Tenemos un centro social donde su dinamismo es impresionante y un centro para jóvenes, toda una serie de edificios importantísimos. Además, todas y cada una de las actividades que se realizan en la población se realizan con la aportación de todas y cada una de las asociaciones que tenemos en la población. En el municipio de Muro, que somos 9.000 habitantes, tenemos un total de más de 50 asociaciones que nos ayudan a dinamizar el día a día de nuestra población. Sin la colaboración de ellos, sería imposible la gestión de economía de bien común para toda la población. La democracia son 365 días al año y no de 4 en 4 años. Eso que supone que para nuestro gobierno la participación de la ciudadanía es importantísima, es básica. La transparencia en la gestión es importantísima. El hecho de que tengamos un ayuntamiento totalmente abierto a la ciudadanía y a las peticiones de la misma ciudadanía es importantísimo, es básico, porque al final la construcción o transformación de una sociedad tiene que ser conjunta. No puede ser única y exclusivamente de aquellos que solamente somos un instrumento al servicio de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra población. Y así es como hemos venido trabajando desde hace 14 años. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!